En este video quiero explicarles de la forma más sencilla posible que es el pentatlón. Su nombre completo es Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario y fue fundado en el año de 1938 en la Ciudad de México. El pentatlón lleva ya 85 años existiendo en México, se compone con voluntarios de todas las edades. Su finalidad no es otra más que el engrandecimiento de la patria, que se logra forjando una mentalidad patriota. Mente sana en cuerpo sano Para esto se necesitan tres herramientas. El deporte, además de fortalecer el cuerpo de los niños y jóvenes adultos, en sus filas genera compañerismo y trabajo en equipo. Actividades cívicas, se les enseña el amor por nuestros colores patrios, el respeto a las instituciones, así como nuestras leyes. Actividades culturales, se les enseña a los jóvenes a desarrollar su vocabulario frente al público, para así generar confianza en ellos mismos. La grandeza de la patria, el amor intenso a la patria, es la esencia de la institución. Para ser grande la patria, primero debo de ser grande yo. El pentatlón nació como respuesta decisiva de una juventud mexicana, que rechazó el egoísmo, la comodidad y la falta de ideales. ¡Adiós! Gracias por ver el video.